Todo lo que es, todo lo que pienso, y todo lo que pienso Pensaba decir todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que siento Quería decirlo, pero no, quería decirlo, pero no, quería decirlo, pero tú Tú tienes, eres extraño sobre ti Tienes poderes extraños sobre tú Tienes poderes extraños sobre tú Tienes poderes extraños sobre mí Quiero esperar todas las más Hasta que llegue el viernes Hasta que llegue el viernes Quiero esperar todo el año A las vacaciones A las vacaciones Piensa esperar toda la vida Para poder ser feliz Para poder ser feliz Pido para deber ser feliz Tienes poderes extraños sobre tú Pido para poder ser feliz Tienes poderes extraños sobre tú Poderes extraños sobre mí Tú tienes poderes extraños sobre ti Poderes extraños sobre ti Poderes extraños sobre mí Muchísimas gracias por ti A toda la gente de contemporánea Y a usted, muchas gracias Gracias por ver el video